Duerme en mi jardín Las blancas azucenas Los nardos y las rosas Mi alma Triste, pesarosa A las flores quiere contar Su amargo dolor Yo no quiero Que las flores sepan Los tormentos Que me da la vida Si supiera Lo que estoy sufriendo Por mis penas Lloraría También Silencio Que están durmiendo Los nardos Y las azucenas No quiero Que sepan mis penas Porque Si me ven llorando Morirán Morirán No quiero Que sepan mis penas Que sepan mis penas Porque Si me ven llorando Morirán 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 Gracias.